En el caso de la Asamblea Popular de Carabanchel, tenemos a dos compañeras detenidas que se encontraban yéndose a casa en el momento en que se produjo la detención, con lo cual, como verás ahí, un momento violento, no podía haber. Creemos que es una detención injusta, que se ha producido por llevar a cabo un derecho, que es el derecho a estarse, por querer cambiar las cosas y, sobre todo, por ser por apoyo. ¡Vamos! No es el médico de dentro que habrá hecho, pero me gustaría saberlo. Es una responsabilidad de la policía. Y si la palma, si la palma también. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!